...de Castanare y no a Cartagena a conocer esta pista, como también vinieron de San Juan de Boguceno los talentos de Montemariano que trae Dionisio Fernández para que en la pista oficial pasen en esto así, ha sido la prueba, seguido la prueba, 16 años, 16 años, se viene, se viene, cerca de la curva, cerca de la curva con su mejor esfuerzo, desde energía, energía, pura energía, mi señor, va a llegar con todos los mejores esfuerzos, en caso.